Desde hace 10-15 años incorporamos todas las nuevas tecnologías que hay al tema de la gestión de olivar. La tecnología es fundamental, es importante porque es la única forma de conseguir una productividad real y óptima de la finca. Actualmente estamos usando fotos aéreas, básicamente, sensores de temperatura, sensores de clorofila, sensores de humedad, análisis de hoja, de suelo, análisis de agua, nos permite hacer catas y hacer un poco de poder extrapolar a las parcelas, a la explotación, pero no saber realmente dónde tenemos el problema y poder definir las zonas. Hasta ahora la eficiencia en nuestra zona es muy baja, la productividad es baja, no se puede seguir de la forma que está actualmente, que es, se hacen recomendaciones genéricas para una zona, para una finca y se aplica todo a todo por igual. Cuando en una población de árboles, tú tienes árboles, cada uno según la orografía, el clima, el estado del árbol, muchísimas cosas, el tipo de suelo, tiene, funciona de una forma distinta. Cropescan es una herramienta que ha llegado como agua en mayo, nos permite identificar y analizar cada uno de estos árboles. Cropescan es un servicio de diagnóstico precoz, es un servicio de teledetección, que nos permite de una manera anticipada el estrés vegetal. Funciona con nuestro vehículo aéreo, que es la avioneta, volamos a diferentes alturas, dependiendo de lo que necesitemos medir, y a partir de aquí generamos cuatro índices que nos permiten ver este estrés puntual en las plantas. Es tratar el olivar a nivel de individuo, o sea, cada planta es un individuo. Hasta ahora lo hacíamos, como te digo, generalizando, y ahí se perdía muchísimo la eficiencia. Y con esto conseguimos, con mucho menos gasto, seguro, aumentar mucho la producción. O sea, realmente, lo que visualmente no vemos, lo puede ver en la imagen del Cropescan. Además, BioIbérica, en estos últimos meses, se ha desarrollado una aplicación, que se llama Plant Stress Management, con esta aplicación y el agricultor, digamos que es como si tuviese la oficina del campo. Esta aplicación lo que le permite es ver la meteorología en cada momento, y en esos momentos puntuales para poder hacer los avisos que él tiene que hacer con la gestión del estrés vegetal. El futuro va, sin duda, por la agricultura de precisión y por herramientas de periodetección que nos permiten saber lo que realmente hay, cuantificándolo realmente.